Rack 2 Sacrifice Mazo rojo negro de sacrificar Mi carta favorita de este mazo Por el dibujo quizás también influye un poco Es la nueva de Dusk Mound Júbilo perturbador Encantamiento de coste 2 rojo negro Cuando entra en juego puedes No es obligatorio, puedes sacrificar Encantamiento o criatura Y si lo haces robas 2 cartas O sea que por 2 robas 2 en un principio Sacrificar en este mazo No es una pega, es parte de la estrategia Así que no es una gran pega Y luego además si sacrificases Más adelante el propio Júbilo perturbador Sea como sea, manifiestas miedo Manifestar miedo es una nueva Habilidad de esta colección Que te dice, exilia Las 2 cartas del top, bueno, dice Puedes mirar las 2 cartas del top de tu mazo Tirar una de ellas al cementerio La que tú quieras Y la otra, ponerla en juego Boca abajo como un 2-2 Y si es una criatura Más adelante le puedes dar la vuelta Pagando su coste de maná Muy interesante esta carta Yo creo que es mucha ventaja de cartas En un mazo de este estilo Bien, y luego la otra carta bruta De la colección anterior de Bloom Barrow Tenemos la Víbora de Bocaputrida Una carta que no ha visto nada de juego Como yo me temía Porque pensé Nah, esta carta Si no hay un mazo Rack 2 Sacrifice Si no hay un mazo Sacrifice Muy potente en estándar La Víbora no se va a jugar Y como no lo había Pues no se ha jugado nada Pero ahora Ahora pues puede que tenga Alguna opción de ser jugada en estándar En algún mazo de este estilo Porque ahora ya si los mazos Sacrifice Ahora sí que tienen un montón de De opciones y de cartas Que pueden funcionar bastante bien Por 6 es un 6-6 Lo que pasa es que cuesta uno menos Por cada permanente que sacrifiques Cuando lances este hechizo Que no sea tierra Permanente que no sea tierra Vale Entonces bueno Si sacrificas 5 permanentes Sería por un mana negro Un 6-6 Que entra en juego Con un contador Y cada vez que ataque También se le pone un contador Y eso es cuando entra en juego Cuando ataque Y entonces se cuenta El número de contadores Que tienen encima Y el oponente O pierde 4 vidas O sacrifica permanente Que no sea tierra O descarta una carta Por cada permanente que tuviese Realmente Cuando jugué esta criatura Cuando salió Bloom Barrel Realmente es bastante Más agresiva De lo que yo pensaba O sea sí que mete mucha presión Yo pensaba Bah No hace nada Porque como el rival Tiene 3 opciones Va a elegir la que menos le afecte Pero las 3 suelen afectar bastante Porque es descartar cartas Perder 4 vidas O sacrificar permanente Que no sea tierra Y no siempre hay tantos Permanentes en mesa Que no sean tierra Bien Entonces vamos a llevar Todas las cartas En este mazo Que tengan sinergia Con sacrificar Vale Preferiblemente Que sean artefactos Encantamientos O criaturas Sobre todo encantamientos O criaturas Por el tema del júbilo perturbador Y es por ello que llevamos Mago de maldiciones Rencoroso Por un mana negro Es un 3-2 Pero entra con un papel de maldito Encima una ficha de papel de maldito Que es encantamiento Que la convierte en un 1-1 Así que estás deseando hacer Primer turno Mago Segundo turno Júbilo perturbador Sacrificando el encantamiento El papel de maldito Y por tanto Ya atacas con el 3-2 Y robas dos cartas Es como la salida soñada Estas dos cartas Luego tenemos también En el coste 1 El percusionista mecánico Por 1 Un 1-1 prisa Este es artefacto Esta criatura es artefacto Si muere Puedes exiliar la primera carta Del top del mazo Y jugarla O sea Esta es para ventaja De cartas Digamos Y luego tenemos La demulición jubilosa Que destruye un artefacto Así que va justo Con el percusionista Destruyes el percusionista Y pones 3 tokens 1-1 De trasgos rojos Entonces bueno Pues eso Destruyes el mono De acuerdo El mono Juguete Y pones 3 tokens 1-1 Que luego puedes usar Para sacrificar Para la víbora De boca putria Por ejemplo No has perdido tanto En el camino Realmente Si lo haces de esta manera Si lo pillas bien Vale Tenemos también En el coste 2 El cerdito de los ahorros Por 2 Es un 3-2 O sea Que es una carta agresiva Y que al morir Deja una ficha de tesoro O sea Que aunque lo sacrifiques Te deja algo Te deja otro Permanente Otro artefacto Tenemos también La trona encantadora La trona encantadora O pone el papel de malvado Que es un encantamiento O robas descarta Bueno hemos dicho Descarta robas O pone ficha de tesoro Las tres son muy buenas habilidades Y sobre todo La de la ficha de papel de malvado Y la ficha de tesoro Son especialmente sinérgicas Con este mazo Y Una de las cartas Más llamativas Yo creo De la última colección El corredor muerto viviente Que hoy en día Quizás tal como está Magic Ya no es tan bueno Pero hace unos años Habría sido una criatura brutal ¿No? En estándar Por dos Un 2-2 Arrolla prisa ¿Vale? Pero Lo puedes jugar Desde el cementerio Si ha muerto alguna criatura Este turno tuya O del rival Y entra con un contador Más uno Más uno O sea Desde el cementerio Lo puedes jugar Pagando dos Y entra como un 3-3 Arrolla prisa Entonces es una carta Que es muy recurrente ¿No? Digamos para esas partidas Que se alargan un poquito Seguir teniendo alguna opción De hacer cosas Y como tú Puedes sacrificar Criaturas fácilmente Siempre vas a poder decir Ah pues me voy a matar Esta criatura Para que pueda recuperar El corredor muerto viviente Funciona relativamente bien Con el júbilo perturbador ¿No? Por ejemplo También es otra carta Que tiene bastante sinergia Y luego De removals Tenemos Únicamente Cuatro copias De incendiar la torre Que estás deseando negociar Es decir Sacrificar artefacto Encantamiento O ficha Para negociar con ella Adivinas uno Exilias la criatura O Plains Walker Si lo matas Con esos dos daños Si no negocias Tres daños Si no negocias Y como digo El negociar Es un sacrificar Entonces tienes sinergia Con prácticamente Todas las cartas del mazo Y luego la motosierra Llevamos una copia de motosierra Es una carta No tan buena ¿De acuerdo? Pero al menos es curiosa Por dos Equipo Artefacto Hace tres daños A criatura objetiva Al entrar en juego ¿Vale? Pero luego Por cada criatura Que muera O sea mejor dicho no Siempre que mueran Criaturas Una o más criaturas Da igual Solamente se le pone un contador Luego gana Más x más cero Por cada contador Que tenga la motosierra ¿No? Cuando equipas la carta Es un poco más mediocre Y como veis Uno de los problemas De este mazo Es que no tenemos muchos Removals consistentes Pero creo que los Removals Que llevamos Aunque son poquita cosa Son poco consistentes Se van a compensar Con la tremenda agresividad Del mazo ¿Vale? Vamos a ver que tal va esto Es una versión preliminar Es la primera 2 Sacrifice que voy a probar Y supongo que el mazo Se podrá mejorar Se podrá hacer de otras maneras Y lo veremos Ahora vamos a verlo En las siguientes partidas Por supuesto Lo hemos pedido Y nos lo han dado Eso sí 4 tierras son demasiadas Pero como vamos a robar Un montón Pero una barbaridad De cartas Lo vamos a compensar Totalmente Venga Que no nos mate Al mago De primer turno Y entonces Hacemos el júbilo Y tenemos un 3-2 En mesa Vamos a por ello Vamos a por ello No me lo mates Por favor Por favor Tierra roja Blanca Girada Perfecto Hacemos la salida Señora del mazo Eso sí Que no roblemos Ya demasiadas Muchas más tierras Porque la liamos Venga Júbilo perturbador Sacrificamos el encantamiento Y robamos dos cartas Ahí está Y tenemos un 3-2 Pegando ya En el segundo turno Vale Siguiente turno Está complicada la cosa Vale No me quiero sobreextender Otra tierra Vale No me quiero sobreextender Es decir No quiero meter Muchas criaturas en mesa Porque es una roja blanca De control Llevan confinamiento temporal Entonces eso me da Un poquito de miedo Y por ello Voy simplemente a atacar De 3 Llamadme loco Pero voy a atacar Solamente de 3 Y voy a jugar Otro júbilo Perturbador De estos No hemos jugado Otra tierra de turno Nos vamos a muchas cartas En mano Pero bueno Sacrificamos este encantamiento Robamos dos cartas Manifestamos miedo Madre mía La tierra que hemos robado Y vamos a poner Boca abajo El incendiar la torre Y la tierra del cementerio Da igual Da igual Porque como no es criatura Vale Nos sobreextendemos Con otro mago O no Yo voto Porque no No quiero comerme El confinamiento temporal De segundo turno Que me mate también Esta criatura Vale El rival no sabe Que esto No es criatura De acuerdo Pero Vale Pues parece que no tiene Nada más De momento Tierra de turno Yo creo que deberíamos Meter la truana Y descartar y robar Es bastante posible Que tenga un herice de relámpagos El rival Bastante posible Deberíamos descartar Y robar En este caso Descartamos Una tierra De las que nos sobran Tenemos demasiadas tierras Todas dan rojo-negro Las cuatro Así voy a descartar El pantano Bueno Me descarten una montaña Por tener simetría Me descarto la montaña Por tener el mismo número De montaña Venga, más tierras Pero ¿Cuántas tierras lleva este mazo? 23 tierras Quizás podría llevar Alguna tierra menos Vamos a atacar Vale Si no ha jugado Confinamiento temporal Este turno No tiene Confinamiento temporal En mano Creo un token 2-2 De acuerdo Así que vamos a meter Otra criatura más en mesa Seguramente Un cerdito Por ejemplo Nos bloquea aquí Por el miedo Por lo que puede pasar Yo creo que era el peor bloqueo posible Y metemos el cerdito Vale Le quedan 10 puntos de vida Tenemos 7 puntos de daño en mesa Vamos a ver Tierra de turno El siguiente que nos va a jugar El oponente Es una caída solar Nos va a exiliar Las tres criaturas ¿Vale? Así que Necesitamos Motosierra ¿Nos vale esta motosierra? No nos valdría de mucho ¿Verdad? Ahora mismo La motosierra No valdría de mucho No hace nada Básicamente Vamos a atacar simplemente Y ya está Vale Es una roja blanca De control Entonces Lo más probable Nos mata el cerdito Pues debe de ser Que no tiene caída solar ¿Qué creéis? ¿Tendrá caída solar o no? Yo creo que debemos meter algo más Para tener un poquito más De presencia en mesa Voy a meter el mago De las maldiciones Rencoroso Yo creo Voy a meter esto 3 y 1, 4 y 1, 5 Bueno, claro Espérate Le podemos poner la ficha A este, claro No había caído Y el equipo Podríamos jugarlo Para tenerlo en mesa Simplemente Es que lo quiero Lo quiero guardar Por si metiese Una criatura pequeña En mesa Algo poder matarla La motosierra Seguramente sea mejor Este mejor en mano Jugarla para dar Un hipotético Más 1 o más 0 Tampoco creo que vaya a cambiar Mucho la partida El hala tierra Tierra Caída solar Perdemos O nada Y pierde él, claro Parece que no tiene nada Roba una carta extra Con el talento cuidado Se ataca de 1 No voy ni a bloquear Por si acaso Y le queda una tierra enderezada Dos tierras enderezadas No tiene rojo o blanco O sea, no puede hacer Hélice de relámpagos, ¿vale? Pero sí que puede tener Algunas anticriaturas todavía Todavía no hemos ganado esta partida Estamos muy cerca Pero no ganamos todavía la partida Podemos sacrificar El júbilo perturbador El siguiente turno Al final del turno, de hecho Muchas tierras hemos robado De todas maneras Bueno, vamos a ver Qué es lo que ocurre Yo interpreto que tiene algo Tiene que tener algo Mandar al diablo O algo así Mandar al diablo es la carta Supongo, ¿no? Nos lo manda al diablo De acuerdo Se queda con dos puntitos de vida Qué lástima que esto No haga daño a jugador Mira, le vamos a meter La ficha de mapa A la truana Más tierras, por Dios Venga, otra ficha de mapa La truana Y como digo Al final de su turno Incendiar la torre Al token Bueno, al final de su turno no Sí, al final de su turno, sí Truana nos vale Porque el siguiente turno La metemos complice y ganamos Le quedan dos puntos de vida Yo creo que hemos ganado, ¿eh? Creo que hemos ganado la partida Aunque ahora tiene caída solar Tenemos la truana A la vuelta Y además el incendiar la torre Sacrificando el júbilo perturbador Que nos manifiesta el miedo Que nos deja el token En 2-2 igualmente Bueno, no es un token Pero sí, yo también creo Que este mazo 23 tierras Es demasiado para él Llegamos 23 en esta versión Pero quizás con 22 O incluso con 21 Como dice por ahí Raúl En el chat Podría ser suficiente Sí, estoy de acuerdo ¿Vale? Roba carta Talento Cuidados Le quedan 4 manas disponibles Ataca de 2 Nos lo comemos Sin problema Me voy a esperar A que tire algo más ¿Vale? A aparecer en incendiar la torre O a que llegue el final del turno Cuando esto se dispare De sacrificar el token En respuesta se lo podemos matar Para poder jugar esto Sacrificando el júbilo ¿Vale? Pastel de zanahoria Que no le sirve Bueno, si gana 3 vidas No le va a servir No le va a servir Le mataremos este bloqueador No, le voy a matar El token de todas maneras Yo creo que le voy a matar El token Porque la motosierra La voy a usar para matar El otro token Quiero decir Vamos a negociar Le voy a matar este token ¿Vale? No me llaméis loco Sé lo que estoy haciendo Es para poder jugar La motosierra Y que esto se muere Y que la motosierra De más 1 más 0 Vale, a final del turno Entonces Claro, esta carta Es la que queremos Como criatura 2-2 Es verdad Si robábamos esta No me acordaba De que habíamos dejado En el top la truana Este también me vale Este también me vale Me valía todo Nos valía todo Aunque tenga un elice de relámpagos Creo que lo matamos Creo que incluso Con el elice de relámpagos Pegamos de más De 5, claro La tenía El elice de relámpagos Vale, pues le damos la vuelta Lo ponemos boca arriba Y no pasa nada Porque es al entrar en juego Su habilidad Su habilidad es al entrar en juego Vale, como digo Somos letales igualmente Motosierra Ganamos con la chainsaw Ganamos con la motosierra Como yo lo tenía Todo calculado Estaba todo previsto Todo Equipamos Toma Chianania El mazo Rakdos Sacrifice Ganando la primera partida Contra una Boros de control Y aquí estamos Con nuestra Rakdos Sacrifice Salimos nosotros Y tenemos otra vez La salida soñada Mago más júbilo Yo creo que hay que hacer La verdad Esa salida También otra opción Si no, en lugar de hacer el júbilo Es simplemente meter El corredor muerto viviente Y atacar Meter presión Meter dos criaturas en mesa Lo antes posible Y meter presión E intentar hacer la víbora Bosque Tengo tentaciones ¿Qué hacemos? ¿El júbilo o el corredor? Voy a hacer el corredor Voy a hacer el corredor Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo De jugar el júbilo O perturbador más adelante Vale, es que como he jugado Un bosque me he quedado muy tranquilo Y ahora con esa montaña Miedo a perderse algo Guau Eso no me lo esperaba Y se descarta El decir su nombre Vale No me esperaba eso Vale Visto lo visto Creo que lo que tendríamos Que jugar ahora Es la víbora Muchísimas gracias Cacelot también Por esa sub De nivel uno Se agradece especialmente Bienvenido a la familia Se agradece muchísimo Y espero que sean Muchos, muchos meses más Así que Vamos a por todos Vamos a ver si nos lo pasamos bien Y si esta partida sale guapa Yo creo Yo creo que meter un 6-6 En mesa ahora Contra una roja verde Que no va a poder matarlo ¿Qué opináis? Yo creo que sí ¿Por qué no? Hemos venido a jugar Aquí hemos venido a jugar Ahora hace Pantano Y nos la mata Y entonces Me suicido De momento no lleva No lleva negro ¿Vale? Rojo, verde O sea Me la he jugado Porque parece que no lleva negro Si yo supiese que lleva negro No habría hecho esto ¿Vale? Porque te hace Pantano Te la mata Y adiós Has perdido la partida De la forma más tonta posible ¿No? Vale, nada Es roja verde Esta es la razón Por la que no se juega rojo verde Porque no tiene respuestas Contra cosas peligrosas ¿No? Voy a hacer júbilo O sea, voy a hacer cerdito Júbilo 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 Ojito que esto ahora ya pega Son dos contadores los que tiene Así que son ocho vidas O dos cartas Se queda con seis Y vamos a hacer Mananciales Va a hacer cerdito Vamos a hacer júbilo Júbilo Que me gusta mucho la idea Sacrificamos al pobre cerdito Adiós cerdito Oink Oink Vale Y el siguiente turno Bueno, no No podemos hacer el zombie El siguiente turno Claro, no tenemos criaturas en mesa Uy, una motosierra Vale, dos, cuatro Entra ¿En cuántos contadores más? Se pone a este Cuatro, cinco Y dos, cuatro Pero mi seis, seis Es más grande Bueno, se pega dos veces Cuidado Pega dos veces Y perdemos muchas vidas Este robo es muy bueno ¿Qué hacemos? Yo Voy a jugar tierra Eso para empezar La motosierra no tiene mucho sentido ahora mismo Yo creo que lo suyo es hacer el júbilo ¿Verdad? A ver qué robamos Yo creo que sí Voy a atacar primero Y ya está Es que le quedan nueve vidas Y estos son tres contadores ¿Vale? Tiene que descartar Pagar cuatro vidas O sacrificar tres cosas Se descarta dos cartas de la mano Y nos hace el doble block Doble block muy fácil También, o sea, tampoco pasa nada Matamos a la criatura más peligrosa de las dos Y ahora, entonces Ah, sí, podemos jugar este Entra con un contador Más uno, más uno Lo vamos a hacer Vamos a robar Antes de nada Sacrificando el júbilo perturbador Robamos dos cartas Manifestamos miedo ¡Uy! Una carta boca abajo Que va a ser la truana Es que la truana da igual Es malísima La otra al cementerio ¿Vale? Y nos queda Maná Nos llega para hacer la víbora Bueno, sí, sí nos llega Porque si hacemos esto Sobre el artefacto Y ponemos los tres tokens Uno, uno Y nos llega Oye, doble víbora Oye, la víbora Oye, la víbora No nos llega el maná, claro Yo creo que no nos llega Es el maná Pero le quedan cinco puntos de vida Mira todo lo que tenemos Y la motosierra Otro de estos Nos quedan 15 vidas No creo que se ponga a atacar Uf, más dos, más cero Voy a rollar Y pega Le da igual todo Espérate Ah, 16-16 Duplica el número de contadores Es cierto, no nos mata Solo tenemos que bloquear con esto Y nosotros matamos luego, ¿no? Te quedan cero cartas en mano Nos quedamos con uno La motosierra hace solo tres daños No mata esto Pero con esto Tres puntos daños Tiene una que otro objetivo Podemos matarnos Al corredor muerto viviente Y luego equipar cuesta otros tres No, espérate ¿Cómo hacemos esto? Ah, bueno, espérate Claro que esto es 3-3 arroya Claro, claro Es 3-3 arroya, claro Le metemos tres daños Ahora sí, claro Y entonces Tiene que bloquear aquí Le pasan dos y tres cinco Justo Cierto, 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 cierto Con la motosierra le hacíamos el daño Para que el bicho como arrolla Pese justo clavado Vale, tú me pegas 16 arrollando Pues yo te pego justo 3 arrollando Que es lo que necesitaba Para ganar la partida Es cierto, es cierto Muy bueno Y cuidado con la painland ¿Tenía una painland? No me había dado cuenta De que tenía una painland No me he fijado en ella Sí, tenemos una painland De hecho es la que ha girado El juego de forma automática Para que no perdésemos vida Al jugar la motosierra Sí, sí, sí Estaba yo dándole aquí Estaba yo aquí sudando Pero creo Creo que me llegaba Para hacer la doble La doble víbora Lo que pasa es que con la doble víbora No sé si ganábamos Con la doble víbora Sí, sí Con doble víbora También ganábamos Porque él tenía que Sacrificar dos permanentes ¿Vale? O pagar cuatro vidas Con cada uno de ellos Yo creo que con la doble víbora También nos valía Aunque no hubiésemos matador Ahora hacíamos víbora Y víbora Y se moría igualmente Yo creo Vamos a ver si en esta ocasión Si no juega agresivo Porque tenemos una Painland La Painland es la única Que nos da rojo Y tenemos tres cartas rojas En mano Vale, no juega agresivo Buenas noticias Nosotros sí jugamos agresivo Uno, uno, prisa ¿No? Pues me alegro de NARC De que te haya gustado Que esté aquí De nuevo con los directos Gracias Adrián Bueno, vamos a ver Negra, verde Uy, ¿os habéis dado cuenta De cómo han desaparecido Los mazos negros verdes? Vale, yo creo que vamos a apostar Por meter un poquito de presión Con criaturas un poco así timidillas Siguiente turno jugaremos El Júbilo posiblemente Este turno podríamos haberlo jugado Pero quizás en respuesta Él nos mataba el percusionista Y si nos lo mataba La liábamos Porque Zoya nos robaba cartas Así que vamos a intentar Meter un poco de criaturas en mesa Que él se empiece a gastar sus miedades Se remueba el mieda igual Porque al final El zombie lo podremos rejugar Del cementerio más adelante Eso sí Nos vendría bien robar tierras Que no estamos nada Cómodos sin tierras Las víboras No hay por qué jugarlas Por uno de maná Se pueden jugar más adelante Pagando seis o lo que sea Vale, hemos robado tierra Tierra Una que me interesa Jugar para no recibir más daños De las Painlands Por si acaso No sé yo si esta partida La vamos a ganar He jugado tierra Pero claro No es el turno No es el turno Creo que vamos a tener que esperar Vamos a meter el cerdo Y vamos a esperar un turno más Porque como he jugado tierra Simplemente para no recibir daños Me podría salir mal la cosa con el mono El mono me gustaría que sacase tierra del top Y la pudiésemos jugar Así que el siguiente turno Es el turno del júbilo Ojo que viene ese Oldred Y no tenemos nada contra un Seoldred Oh, el amo de la oscuridad Si se espera un turno más Lo podría haber jugado Como criatura directamente Qué buena es esta carta Esta carta sí, sí que es buena Exilia cementerio Gana cuatro vidas O destruye artefacto O encantamiento No está mal El investigador Bueno No me va a doler demasiado Porque vamos a Vamos a robar dos cartas Bueno ¿Cuántas víboras Nos vamos a robar? Todas las del mundo Vamos a Podríamos haber atacado primero Con el cerdito Antes de atacar Nos descartaremos la truana Posiblemente Vale El percusionista mecánico A ver que sale del top No puede salir otra serpiente ¿No? Le robamos dos Y un corredor muerto viviente Y ¿Por qué? No tenemos tierra Bueno Atacamos Y él no va a bloquear Porque si bloquea Ponemos ficha de tesoro Y podemos jugar las cartas Que se nos acaban de quedar Exiladas Oye Me he liado Me he liado Estas dos cartas Porque hay dos cartas Como separadas ¿Qué es lo que he jugado? Ya ni me acuerdo Una es la del mono ¿Vale? Ah La otra es el zombie Que puedo jugar Vale Vamos a jugar entonces Esta cosa Y robamos otra vez Dos cartas Sacrificando el otro júbilo Vale Este es el que está Simplemente porque está En el cementerio ¿Vale? Y hemos Ha muerto una criatura Que no era zombie Vale Tierra de turno Buenas noticias Esto boca abajo Y lo otro al cementerio ¿Vale? Y jugamos tierra de turno Vale Perfecto Y además le podemos dar la vuelta A esto Perfecto Ha salido redondo Ha salido redondo Y esta partida La van a ganar Las víboras 6-6 Que van a hacer mucho daño Pegan mucho ¿No? Nos hace sacrificar esta cosa Se acaba de gastar Un edicto de seo O sea Se acaba de gastar Un edicto de seo En un 2-2 Cuando vea las víboras Se va a arrepentir Ha tirado ya Un golpe a la garganta Y un edicto de seo No le van a quedar Muchos más removals Le van a quedar Destrizar en manos Bueno Le quedan tres cartas Eso no le queda casi nada ¿No? Vale Roba Pierde vida Está en 17 Si robamos tierra Hacemos la víbora De boca putrida Sacrificando El júbilo perturbador Ojo con esto Que me había olvidado de ello Podemos Poner ficha de tesoro Destruirla Tiene muchas cartas en mano Todavía aquí el rival Vale Esto está todo el rato Dando vuelta Para allá Para acá Me lo estaba poniendo Un poquito complicado Vale Mira Voy a ir un poquito Calmado este turno Vamos a Poner la ficha de papel Y simplemente Y simplemente vamos a atacar De dos Si me bloquea Podemos rejugar del cementerio El otro zombie Y tendríamos el 3-3 arroya Y otro más en mano Lo jugamos 3-3 arroya Y vamos a ver Que va pasando No me importaría Robar otra tierra Quiero sacrificar El júbilo perturbador Lo antes posible Para hacer ese Manifestar miedo Picha de tesoro Para Demolición jubilosa Y que empiecen a entrar Las víboras Las víboras pueden ser Nuestra Uy va Esta no me la esperaba Nuestra baza De endgame También podemos hacer Cerdito Y destruirlo Con la demolición jubilosa Y así recuperar Los zombies Del cementerio Y matar esto Vale Le queda una tierra enderezada Tenemos vía libre Para hacer lo que queramos Vale Tenemos vía libre Entonces Cerdito Yo creo que está bien hecho Demolición jubilosa El cerdito Ponemos 3 tokens 1-1 Majísimos Picha de tesoro Zombie Y ya el siguiente turno Empezamos con las víboras Siguiente turno Es nuestro turno Le matamos a esa Liliana Aunque yo no sé A quién hace más daño A la Liliana ahora mismo Si a él o a mí Va la cosa un poquito empatada Yo creo Vale Siguiente turno Podemos hacer Corredor muerto viviente Más víbora Una víbora seguro El siguiente turno Yo creo O víbora Sin el otro Corredor muerto viviente No sé Ya veremos Vale Talento hospedaje Ojo Está jugando una verde negra Clásica La Golgari midrange De estándar Que ya hemos viendo meses Muy habitualmente A ver Esta carta no es tan habitual El 2 al etapa cible Pero se entiende Porque es una carta muy buena Aunque se ha jugado muy poco Y luego el amo Que es la carta nueva De la nueva colección Que funciona en casi cualquier Tipo de mazo 5-5 Nos va a suponer problemas Cuando llegue el momento Vale Investigador hostil Y nos vamos a descartar Hombre Parece lógico Descartarse el zombie ¿No? Por total Lo podemos rejugar Desde el cementerio ¿Qué hacemos? ¿Seguimos atacando? No sé Seguimos O mejor dicho Es que las víboras Son súper golosas Le quedan solamente Dos cartas en mano Es que Se le va a complicar bastante ¿Sabéis qué? Voy a optar Por la truena encantadora Un pelín arriesgado Pero yo creo que correcto Le metemos el contador Al corredor muerto viviente Y yo diría que va a atacar Con todo Porque Si bloquea el 4-4 Estupendo Va al cementerio Y podrá volver más adelante Vale Y pierde una vida Y nosotros Podemos seguir Con la misma historia O sea Volvemos a jugar Otro corredor Y seguimos teniendo 5 criaturas en mesa Y El cadáver Lo va a tener más complicado ¿No? Se está dando mucho En jugar las víboras Y realmente las necesitamos En algún momento Vale Sube al nivel 3 El talento Y esto significa Que podríamos perder El siguiente turno Liliana del velo Vale Supongo que triple víbora Es demasiado ¿Verdad? Bueno Podemos jugar dos víboras El siguiente turno O sea Atacar con todo Y jugar dos víboras ¿Cómo? Hay que entrar con el doble Claro Hace el menos 6 Vale Vamos a ver Qué es lo que nos dejan Vivo Si la última carta Es humanos brasca Perdemos 3 Y pegamos 7 Con las criaturas Ahora mismo Tiene dos permanentes Bueno Esto se convierte en criatura Ahora, por cierto No tiene pinta De que vayamos a ganar Esta partida Esto sí que hay que sacrificarlo El jubilo hay que sacrificarlo Porque nos deja un 2-2 Vamos a ver Qué montón Se organiza aquí El oponente La triple víbora Al final Y no la hemos llegado a usar Y pone el bloqueador Bueno, el bloqueador Solo es un 5-5 Buena Liliana Buena Liliana Por cierto Pero está pensando mucho A ver Qué ha dejado Por un lado Elijas el montón A sacrificar Una tierra El jubilo Nos vamos a quedar Esta parte Súper fácil ¿No? Espérate No Quiero decir Me quiero quedar Esta parte De la derecha Sacrificamos esta Clarísimamente Vamos, o sea Me deja La criatura en el cementerio Que puedo rejugar Desde el cementerio El 2-2 Del manifestar miedo Y le quedan 10 vidas Tierra de turno Simplemente tenemos que atacar con todo Si tiene brasca en mano Hemos perdido ¿Vale? Pero si no tiene brasca en mano Pues no hemos perdido Así de sencillo Aquí le pasan 4 puntos de daño ¿Vale? Los zombies Pero no Yo creo que La cosa sería Estos son 2x1 Esto es como reducir en 2 El coste Es decir Que sale como gratis Bueno Puedes elegir la criatura Da igual Sobre sí mismo Porque va a sacrificar el encantamiento ¿No? Y ahora jugamos esto La víbora Sacrificando el encantamiento ¿Cuántos tengo que sacrificar? 4 ¿Vale? Y entonces tenemos 3 criaturas Le quedan 6 puntos de vida Tenemos un 6-6 en mesa Si él no tiene algo bueno Todavía podemos llegar a ganar esta partida Cuidado que tiene También 2 cabañas sin sosiego en mano A ver qué elige hacer Se descarta tierra de la mano ¿Vale? Se acaba de descartar una tierra de la mano Pero Tiene 2 cabañas sin sosiego Y tiene un top deck ¿Vale? Si se top deck a brasca Perdemos Con el combo de brasca Con el talento hospedaje Hace brasca y perdemos automáticamente Lo que él no sabe Es que viene otra Otra víbora Bueno esto pasa a ser 6-6 Es cierto Ah no perdón 7-7 Porque duplica el número de contadores Y ataca ¿Por qué ataca? O sea es un ataque Que no le veo mucho sentido ¿No? Una Liliana ¿Vale? Nos bloqueamos Pillamos 7 Bajamos a 9 puntos de vida No pasa nada Tiene dos Tiene el bloqueador Tiene la Liliana Tiene el caballero Y además tiene cabañas sin sosiego O sea tiene diferentes opciones ¿No? Ah que entra con 6 otra vez Es verdad No me había acordado eso Entra otra vez con 6 Que pereza Por tanto nuestra única opción Es quedarnos la víbora Yo haría dos montones Víbora por un lado Y todo además por otro ¿No? Porque la víbora Tiene dos contadores Pero tiene dos permanentes Y le llega para activar La cabaña sin sosiego No hay nada que nos salve ya Nada Nada No hay nada que nos salve Doble Liliana Joder Buen top deck se ha hecho Se ha hecho dos Lilianas seguidas Con mano vacía Tenía la mano vacía El rival tenía la mano vacía Y se ha robado dos Lilianas Dos Lilianas del Velo seguidas Que han entrado con 6 contadores Y nos han quitado la mitad De los permanentes Vamos a ver como lo monta A ver Sacrificar Mago Y dos tierras Hombre Me quedo una tierra Y el 6-6 Creo que no tenemos ninguna opción ¿No? De todas maneras Porque el buen robo no Tenemos que atacar Yo creo Tenemos que atacar Para que el bloquee Y nosotros podemos bloquear A sus 7-7 Tampoco perdemos Lástima No poder jugar La demolición jubilosa El caso es que la víbora El siguiente turno Es 3 contadores Y a lo mejor Si que se muere El siguiente turno Vale ¿Qué ha hecho? ¿Ha descartado? ¿Qué ha hecho? ¿Ha sacrificado la ficha de pista Y ha descartado Una carta de la mano Una tierra? ¿Puede ser? Por cierto El top deck ha sido bueno Porque nos permite Jugar otro bloqueador más Vale Entonces siguiente Hemos tenido suerte Con la tierra Que ha salido Porque nos ha permitido Recibiendo un daño Jugar el corredor muerto Viviente O sea que podemos hacer Doble block Para estar seguros Y esto del siguiente turno Son 3 contadores Como os decía A lo mejor no puede salir De estos 3 contadores ¿No? Una carta en mano Una criatura en mesa O dos Vale No ha activado La cabaña sin sosiego O sea no va a atacar con ella Así que bueno Sigue llenando el cementerio Le quedan 30 cartas en el mazo ¿Hay algún top deck Que nos pueda valer En esta partida? Una línea del velo por ahí Tenemos que bloquear Vale A ver qué es lo que juega Ya no nos llega Para hacer la víbora Antes nos podría haber llegado Para hacer una segunda víbora Pero ya no Somos letales Vuelvo a hacer la liliana Pero yo me quedo con la víbora Ataco Y pierde Creo Un permanente Yo creo que pierde ¿No? Nos quedamos la víbora Atacamos Y creo que pierde Salvo que la última Carta de la mano La última carta de la mano Se queda con 5 vidas Ya no puede bloquear Con él la cabaña Sin sosiego tampoco Puede bloquear con esto Pero tiene que Y Victoria lo que decías Es que no le llegaba Ataco si le llegaba No, no le llegaba No le llegaba Perdía la partida 100% seguro Porque tenía que Descartar 2 cartas de la mano No, si le llegaba Pagando 4 vidas No había perdido el rival Jugaba Jugaba el caballero De poder de bosque musgo Entonces podía Sacrificar el caballero Y descartar Las 2 cartas de la mano No, porque entonces Yo le pegaba de 6 Y se moría Claro, sí, sí Con los 6 de la víbora No llegaba No llegaba O no, podía pagar 4 Se ha equivocado Podía pagar 4 vidas Quedarse con una Y descartar Las 2 cartas de la mano Y bloquear con el caballero Y no perdía Se ha equivocado creo Vale Salimos nosotros Y tenemos la mano soñada Mago de primer turno Corredor de segundo turno O el júbilo Ahora veremos Y la curva perfecta Ventaja de cartas Lo tenemos todo Vamos a ver El mazo es que no es tan rápido No es tan rápido Como los mazos monored agresivos Pero al menos Sí que tiene un poquito más De jugada a largo plazo Vale Ya sabemos a qué nos enfrentamos Nos enfrentamos a la monored Con línea mística de resonancia Entonces como os decía Da igual lo rápido Que yo quiera ser Porque él Es más rápido Nos gana de tercer turno O incluso de segundo Viendo esto Podría ganarnos perfectamente De segundo turno Vale Voy a meter el corredor Muerto viviente Porque no creo Que vaya a bloquearnos Si me bloquea Encantado Vale No lo hace Pero quedarme yo Bloqueando Tampoco sirve Y entonces Ahora Hay que hacer júbilo Perturbador Sobre el encantamiento A ver si robamos Uno de los Cuatro removores Que llevamos Necesitamos un incendiar La torre Un incendiar la torre Para matar el agitador Cagofónico Que además queda exiliado Y no nos mataría Vamos a ver cuánto nos pega Aquí Porque creo que nos puede matar ¿No? Seis Siete Seis Y fruto De dieciocho No nos mata Incluso Incluso pudiendo sacrificarlo Tampoco nos mataría El problema es que ya hemos bajado A catorce Vale Tiene la ficha de papel Con lo cual arrolla Así que Ahora nos quedamos Con dos puntos de vida Si tiene un choque Hemos perdido Pero si no tiene un choque No hemos perdido Vale Entonces Vamos a jugar tierra Por aquí De turno Vamos a sacrificar La ficha de encantamiento Claro que No sé qué tendrá Pero posiblemente Hayamos perdido igualmente Esa carta es la que nos puede salvar la partida Ahora ya sí puedo atacar Hemos vuelto a robar un montón de tierras En esta partida Más de las que me gustaría Pero este incendiar la torre Es el que necesitábamos antes Y el que ahora nos puede salvar la vida Le queda una carta en mano Hace objetivo Se lo matamos en respuesta Y ganamos Da igual, ¿no? No puede pasar nada Que nos gane, ¿no? Voy a atacar Vale, bloquea Para hacernos un daño Supongo Vale, ahí está O sea, estaba esperando A que él hiciese algo Para en respuesta Matarle esto Y además Inspiramos miedo ¿No? ¿Cómo se llama? Manifestamos miedo Se lo exiliamos Por tanto no hace nada de daño Y ponemos boca abajo Otro corredor muerto Viviente Al cual podemos dar la vuelta después Aunque da igual Porque va a hacer lo mismo Adivinamos uno Una tierra para abajo Y tiene cero cartas en mano Nos quedan dos vidas Si no hace montaña choque Que no debería Hacer montaña choque Oye, ¿esto es obligatorio? ¿Hacerle giro objetivo? No, no es obligatorio Vale, segunda fase principal Jugamos cerdito Y tenemos Tres Y tres, seis Y dos, ocho Y dos, diez Pegamos diez Pero él tiene un bloqueador Estaría guay No robar más tierras ¿Vale? Vale Tenemos daño letal Pase lo que pase ¿No? Le ponemos el Más uno, más uno A la truana Pegamos con todo Bueno, puede bloquear un tres, dos Tiene que bloquear un tres, dos Y entonces no se muere Ah, no sé si es letal Aunque bloquea un tres, dos Porque no somos letales Se queda con un punto de vida Cierto Si se roba una criatura con prisa Perdemos Se ha quedado con un punto de vida Y no podemos Hacer más Es lo que hay Es lo que hay Si se roba una criatura con prisa Hemos perdido Menos mal Menos mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!